Mis hijos son adoradores, cantan adorando, pero hay uno de ellos que es Irekkel, con el cual yo tuve dos experiencias, la primera fue el día que decidí quitarme la vida, ahí mismo tuve la experiencia porque caigo al piso llorando y entró el ángel, ese ángel entra y me dice, si tú te quitas la vida, tú harás a Dios mentiroso, porque no es un tema de tu nombre, ni siquiera de tu prestigio, de tu reputación, es un tema de Dios. Que sí, entendemos que lo hiciste mal, vamos a buscar la forma de restaurarte, óyeme, pero yo no entiendo esta parte, o sea, es la parte donde usted se muestra como totalmente desligada a cualquier responsabilidad lo que está pasando, esa defensa como acérrima que usted presentó del diálogo, pero la gente siempre ha esperado en usted algún tipo de actitud como de decir, mira, en esto me equivoqué, de lo que ha pasado a nivel social, usted no tiene nada de qué arrepentirse en sí. Y yo me arrepiento profundamente de, a ver... Que le tocó sufrir una de las pruebas más difíciles que cualquier persona pueda sufrir, que es el juicio colectivo de toda una sociedad. Hemos visto una transformación evidente en ella como persona y quise invitarla a este episodio para conocer ese proceso y ver qué podíamos todos nosotros aprender de un proceso tan difícil como ese. Independientemente ella le caiga bien o le caiga mal a usted, yo le aseguro que usted está a punto de disfrutar de uno de los mejores episodios de este podcast y sin lugar a dudas, picante, pero edificante. Edificante. Yes. Picante, pero edificante de show. El show más picante, pero edificante de todos los tiempos. Hoy tenemos un podcast muy especial con una persona muy especial. Mira, ya yo me estoy, como decimos nosotros los dominicanos, engranojando. ¿Qué palabra más fea es eso? Porque tenemos una invitada muy especial que yo sé que esto va a ser un podcast histórico que va a traer mucha luz y que nos va a ayudar a aprender de las cosas más importantes que tenemos mientras estemos viviendo este tiempo presente y estemos existiendo. Con nosotros está la reconocida predicadora, conferencista y muy querida, Pastora Elizabeth Silverio, señores. Pastora, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. Qué bueno, qué bueno. Quiero bendecirles en este día. Gracias, Feli, por esta oportunidad que sé que va a ser picante y edificante a nivel del guau, pero guau. Venimos con ustedes. Atención los Renatos. No, usted sabe que yo también soy creador de tendencias. Entonces, ahorita nos vamos a sentar a analizar ese guau, pero guau. Eso está muy bueno. Todo eso está muy bueno. Nos vamos a sentar a analizarlo porque fíjate que una de las partes fue tomarlo desde el cómo es posible. Sí. Ah, mira, no sabía, no sabía. Sí, sí. El cómo es posible fue una tendencia interesante. Sí, claro. A mí me llamó la atención ver a los jóvenes usar las gelgas mías en los campamentos, en lo oculto de ellos. Eso fue interesante. Eso se llama sana influencia. Sí. Y ese es el don de la gracia que muchos no comprenden, pero que cuando Dios la otorga, dice en vaso de barro, una gracia en vaso de barro. Sí, así es. Para la excelencia de Cristo. Así es. Pastora, aparte de que la vemos muy bonita, ¿cómo usted se siente real, real? Mira, yo me siento bien, por la gracia de Dios, fortalecida en el Señor. Sí. Más que nada. Y una de las partes que te puedo decir es que he vivido una gracia inmerecida. Sí. Un favor infinito de Dios. Wow. He experimentado una bondad infinita, como dice el inario de Gloria, hacia el mundo pecador. Sí. Y para mí ha sido Dios en Cristo revelando su bondad y eterno amor. Precisamente por eso yo quería extenderle esta invitación. No quiero, tal vez como en otros lugares se abunda más como en los diversos procesos que usted está agotando. Me interesa más conocer qué ha pasado dentro de la mujer, qué ha pasado dentro de su mente, qué ha pasado dentro de la creyente, cómo ha lidiado con todo este proceso y aprender desde ahí. O sea, ese es mi principal interés. Vamos a hablar de muchas cosas, pero ese es como mi principal interés. Yo quiero aprender cómo usted pudo lidiar con una situación tan difícil y pudo usar esa situación tan difícil para transformar cosas para bien en su vida. Mira, lo primero es que quien no logra evolucionar jamás logrará entender lo que es regenerarse. Sí. A partir del ADN de la regeneración que inicia en nosotros por lo que tiene que ver la parte creativa que Cristo mismo nos da como un elemento de crecimiento, es donde nosotros podemos primero atravesar el proceso difícil y luego crear de la ceniza reinventarnos. Y cómo logré pasarlo, qué ha pasado en mi mente, qué ha pasado en Elizabeth como persona. Aparte del dolor, ha sido una montaña rusa. Es un sube y baja. Es atravesar el túnel oscuro del dolor profundo en tu alma, de la depresión, del bullying, de la angustia. Sí, 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 llegar a un momento de depresión. De la ansiedad severa. Wow. De dormir incluso de manera fetal. Es decir, cuando tú logras o llegas a dormir de manera fetal, es cuando tú estás en el pico más alto de la depresión. Wow. Pues es donde ya tú quieres morir. Y una de las... Oh, entiendo, entiendo. Como cuando la gente se encoge así. Sí, porque tú vuelves a encauzarte de manera fetal para buscar el confort de tu alma. Y yo te estoy hablando de eso se llama agresión cósmica. Las agresiones cósmicas que se experimentan en la parte espiritual y que la Biblia también la delatan. Uno de los personajes que vivió agresión cósmica y que se destacan en sus escritos es David. David dice, en pecado me concibió mi madre. Muchas personas desconocen la historia real de la condición del alma de David. Aparte de que es un personaje melancólico. Sí. Es un personaje que nos trae la más delicada depresión en sus escritos. Y yo pude experimentar en esta situación que viví lo que es la depresión profunda. Wow. De dormir en manera fetal, tener que abrazarme a mí misma buscando incluso decirle a Dios, llévame, quítame la vida. Porque es una guerra del alma la que tú estás viviendo. Es una guerra que abarca tres áreas en ti. Tu parte física, tu parte mental y tu parte espiritual. Sí. Entonces tú estás viviendo una agresión cósmica en tres niveles de órbita y en la cual tú tienes que sobreponerte a ella a través, a través primero de la palabra, porque no es cuánto la hablemos, es cuánto la vivamos. Sí. Y luego a través de forjar una relación verdadera con Dios. Pero también está los que te rodean. Sí. Esa parte sí te es importante. Los que te rodean. Si los que te rodean verdaderamente están entendiendo lo que tú estás viviendo. Sí. Y si son parte de lo que estás viviendo para ayudarte a levantar. En ese caso, te podría preguntar, actualmente usted tiene su familia. Sí, claro. Por ahí está su niño divirtiéndose. Según te escuche que hay un niño divirtiéndose, eso se respeta. Así es. Tiene su esposo. Sí, claro. ¿Cómo actualmente, cómo va la vida de familia, luego de todas estas cosas que han pasado? Mira, el Señor nos preparó. Sí. El Señor nos preparó. Quien realmente recibe, antes de todo acontecer, lo que iba a acontecer era mi esposo. Wow. El pastor David Weiss es quien me prepara y me dice, va a acontecer esto. Porque yo tenía, yo estaba, yo me rehusaba al llamado. Sí. A tiempo completo. Yo me rehusaba. Y mi esposo me dice, Dios va a permitir esto. Y lo que viene es esto. Tú vas a pasar. Él es quien me profetiza. Y él es quien me prepara. Me dice, esto es lo que va a acontecer. Va a pasar así, así y así. Tú tienes que prepararte mentalmente para esto. Y él es quien me dice, tu nombre va a ser tomado para ser destruido. Y es Dios que lo va a hacer para poder formarte en el área que él necesita formarte. Porque Dios nos llamó a nivel ministerial y tú no lo quieres entender. Claro. Esa fue una conversación de esposos. Wow. Y ahora mismo nosotros vivimos, por la voluntad de Dios, vivimos tiempo hermosos como familia. Es decir, vivimos tiempo de tener nuestro altar familiar. Vivimos un tiempo de afianzar, ¿verdad? Aún más nuestras manos en cuanto a la unión. Porque tenemos dos bebés pequeños. Wow. Y tenemos que tirar para adelante. ¿Y qué edad tienen los niños? Dos años y tres años. Uno acaba de cumplir cuatro años el domingo. Sí. Y el otro tiene dos años, va a cumplir tres. De cierta manera también es generoso Dios en ese sentido. Porque creo que sería un poquito más difícil para ellos, tal vez, si todo esto hubiera sucedido. Ellos estando, qué sé yo, en una vida de escuela, una vida más conectados con la sociedad. Mira, te voy a explicar esto. Sí. Ellos fueron sacados de la escuela. Mis hijos no asisten a la escuela. ¿Qué? Y sí, mis hijos se les quitó su derecho constitucional. ¿Qué? Porque nosotros vivimos una ira social. Igual que a mi esposo. Mi esposo no puede elaborar. Mi esposo es contable, administrador, profesional. Pero a raíz de lo que nosotros vivimos, lo que me acontece a mí repercute en ellos. Claro. Entonces, por ejemplo, es cuando él va a algún lugar que lo llaman, le dicen, le dicen, ¿tú eres el esposo de Elizabeth Silverio? Pues no. ¿Tú eres el esposo de la científica? Pues no. ¿Qué? Incluyendo, claro que sí. Nosotros vivimos en un constante rechazo hasta, verdad, que el proceso que pasamos no termine. Y es una ira social en todas las índoles. Sí. El repercute sobre mis hijos, que no debería de ser constitucionalmente, pero hay algo que me ha fortalecido. Y es como Dios ha preparado a esos dos bebés. En mi casa vivimos en una constante adoración. Wow. Nosotros vivimos en una constante alabanza desde que nos levantamos. Es el modelo de mi esposo como sacerdote de la casa. Sí. A mis hijos y a mí. De hecho, uno de los modelos de fe más alto para mí es mi esposo y mi mamá. Mi mamá, a partir de este proceso, que es pastora, es reverenda, vive orando. ¿Dónde? En un monte, sin salir de él, clamando día y noche. Ella se va en la noche, llega en la mañana, luego se ve en la tarde, a veces dura días allá hasta que Jehová haga lo que le dijo. Porque ella me dijo, hasta yo no volver a verte en el altar ministrar, predicar, que fue para lo que yo te traje a este mundo, ya que tú eres mi única hija y Dios abrió mi vientre para eso, yo no me cansaré de orar. O sea, mi familia lo ha vivido orando, creyendo. Pero mi esposo, en específico, y mis hijos, fueron preparados por Dios para este momento tan difícil que vivimos. En cuanto a que mis hijos, los dos, son adoradores, cantan, adoran. ¿Verdad? Pero hay uno de ellos que es Irekkel, el más grande, que acaba de cumplir cuatro años, con el cual yo tuve dos experiencias. La primera fue el día que decidí quitarme la vida. ¿Eso es en medio del suceso? En medio del suceso. Ese día, Irekkel tocó mi puerta. ¿Cómo te planeaba hacer eso? No, 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 yo escribí mi carta. ¿Qué? Yo escribí mi carta porque fue a raíz de un ataque que me hiciera una persona cristiana del ministerio. Cuarenta personas me escriben al mismo tiempo para que yo entrara a ver un supuesto en vivo o un video. Y todos al mismo tiempo comienzan a maldecirme. Y si tú no te arrepientes, y si tú no pides perdón, tú vas a ser debaratada, tú tienes que arrepentirte, sale a escuchar lo que está diciendo la profeta de ti, lo que está diciendo la profeta. Y todo el mundo al mismo tiempo, y en ese momento yo tenía un suero puesto, pues también atraviesa un proceso de salud que a partir de la bariátrica, donde tengo una anemia crónica, donde estoy atravesando un cambio físico drástico que genera en mí otro tipo de situaciones a nivel clínico o médico. Y también el tema, las mujeres son seres muy hormonales, yo me imagino lo complicado que fue eso. Ese ataque que me viene, digo, no, pero ya yo lo que tengo que hacer es darme la vida, porque es que no hay forma de yo sobrevivir a esto. O sea, el lugar donde supuestamente se me debe dar refugio es quien me levanta el ataque más alto. Entonces, en ese momento… Eso es interesante. Sí. Lo que usted acaba de decir. Es, en ese momento, mi hijo y de que él, después que yo escribo, yo incluso le dejo las instrucciones a mi mamá y a mi esposo de cómo lo iban a criar, porque ya yo decidí que me iba a quitar la vida. Y de que él entró por la puerta, abrió la puerta del aposento, empujó y entró y me dijo, me puso la mano en el pecho, me paró. Yo le dije, mamá, Abacú dos tres. ¿Qué? La visión tal daría aún por un tiempo más se apresura a sufrir, mamá. Sin duda, espéralo. Dios va a venir a nuestro encuentro. En ese momento yo comencé a llorar. Las lágrimas brotaban. Guau. Y llorando, el niño cuando me da la palabra, sale, pero en la puerta parado se voltea y me dice, mamá, Jehová vendrá a nuestro encuentro. Y eso me dio como daga. Me golpeó el espíritu. Y ese día yo me puse de pie en la cama. Y ese día me sacudí. Me paré. Y fuese como si un águila que estaba herida tomó su suelo. Y ese día me paré. Me puse de pie. Y jamás volví a sentir los reflejos de la depresión. Guau. Y a partir de ese día, en las lágrimas. Ahí mismo tuve la experiencia porque caigo al piso llorando. Y entró el ángel. Ese ángel entra y me dice, si tú te quitas la vida, tú harás a Dios mentiroso. Porque no es un tema de tu nombre, ni siquiera de tu prestigio, de tu reputación. Es un tema de Dios. Es un tema de Él. Que le compete a Él. Y es gloria de Dios. Oye la palabra. Que este proceso de dolor tú lo atravieses. Y llorando, yo me sequé y dije, tengo que seguir. Tengo que pararme. Guau. Porque yo no voy a ser a Dios mentiroso. Aún en este dolor que estoy atravesando. Eso para mí fue una experiencia marcante. Porque a partir de ese día, yo comencé a experimentar cambios. Porque yo estoy pasando un momento muy difícil. Sí. En cuanto a la depresión. En cuanto a la ansiedad. Porque te produce ansiedad. O sea, imagínate una persona con un grillete puesto. Uf. Que no sabe qué va a pasar con sí. ¿Eh? Y está atravesando un momento de ataque masivo. De los demoradores de Beats. ¿Cómo usted pudo alejarse de la... Obviamente, porque es por todos lados que sale. Por televisión, por las radios, por los teléfonos. Por todo. ¿Cómo te pudo desconectarse de eso? Para poder comenzar un proceso como de detox. De tanta cosa negativa que la estaban abordando usted. Yo tengo una peculiaridad. Yo no veo televisión. Tampoco leo periódicos. Yo no leo noticias. Y es muy difícil que yo me centre a mirar un contenido. O algo. Si no me produce algo positivo. Entonces, yo al no ver televisión, yo tengo un hábito. Eso me ayudó mucho. Y la parte de filtrar. Es decir, nada que tú me envíes, yo lo abro. Inmediatamente yo le doy a eliminar. Porque nosotros, a nivel de oratoria, el receptor se contamina de lo que escucha. El emisor tiene una intención. Ustedes como comunicadores deben saberlo. Que está en la parte de la línea comunicacional. Sí. El emisor, el receptor, que tiene que ver con la parte del diálogo. Lo que yo emito, lo emito con una intención. O de construir o de destruir. Entonces, tú tienes que filtrar al emisor. ¿Con qué intención? La intención con la que, claro que sí. Entonces, fíjate que de mí, el algoritmo registró lo siguiente. ¿Qué registró el algoritmo de Elizabeth Silberi? Que el ataque, y la gente debe saber esto. Esto es un tip para los jóvenes. Los muchachos han sido contenidos. El algoritmo registra lo siguiente. ¿Tú sabías que aún los comentarios negativos en el algoritmo te favorecen? Sí, claro, claro. Entonces, el que no conoce de redes, y el que no conoce de la parte de community, y los que son managers deben saberlo, el marketing enseña lo siguiente. Aún lo negativo tiene un positivo. Y eso es un próximo libro que viene por ahí. Aún lo negativo tiene un positivo. Sí. ¿Qué pasa con el algoritmo? ¿Qué dice el algoritmo de Elizabeth? Si tú vas a lanzar algo mío, tienes que lanzar lo negativo. Aunque vayas a hablar bien de mí. Sí, porque eso es lo que llama la atención. Y así fue que lo registró el algoritmo. Sí. Aunque esta entrevista sea hermosa. No, el registro es qué parte de lo que es Elizabeth le interesa a la gente. Exactamente. Por ejemplo, en el caso mío, si yo hago un contenido predicando, básicamente no va a tener tantas reproducciones como si hago un contenido hablando de mi relación amorosa. De mi relación amorosa. Por cierto, tú no te has casado. Pero qué pasa. Estoy llorando, estoy llorando, esperando que Dios me confirme. No, Felipe, no podemos. Tú tienes que tomar una decisión. ¿Usted no cree que Dios revela? No, no, no. Yo creo que Dios revela. Yo lo que siempre enseño es que Jehová no le coge marido a nadie. Jehová no le coge esposa a nadie. Eso es mentira. Que Dios te dice, siento en esta hora. No, no, no. No, en esta hora. No hay, no, no. En esta hora. En esta hora. Esa profecía de esta hora no puede seguir. Esa, eso es un matrimonio profético. Eso hay que eliminarlo. Atención, atención los renatos proféticos. No, no. No, usted sabe que yo, en el caso mío, estoy, luego de una conversación profunda que tuve con la pastora Telma justamente en este podcast. Muy buena, Telma. Sí, yo estuve reflexionando y estoy en un diálogo conmigo mismo para convencerme de que debo de casarme. Pero soy yo que tengo que convencerme. A mí no me convence ni la presión de afuera, ni la presión ministerial, ni la presión social, nada de eso. Te voy a decir esto. Y esto que le quede a cada uno de los que me van a escuchar. Rompan 10 noviazgos. Duren todo el tiempo de soltería que ustedes tengan que durar para que no tengan que romper un matrimonio. Sí. Porque la agresión del alma que se recibe en un divorcio. Cuando se rompen dos gentes, eso es horrible. Especialmente cuando tú vienes de condiciones disfuncionales. Y de otras condiciones que se viven dentro de un evangelio o dentro de una religión que no quiere capacitar a las personas para enfrentar lo que tiene que ver con el sociograma de vida. Y la vida es real, ¿no? La vida es real. La vida es real. Al que tú ve apurándote tiene 40 batallas que no ha librado. Claro. Pero sube la foto en Instagram y en Facebook del matrimonio perfecto. Claro, claro. Seguimos. Tenemos que dejar caer esas piedras. Tú lo sabes. Claro, Renato. Pero eso es algo que sí tenemos que entrar en ese diálogo y en esa reflexión. Qué tan útil. O sea, la gente que no está viendo. Qué tan práctico es el lunes lo que yo escuché el domingo en la iglesia. Qué tanto me sirve lo que yo escucho el domingo en la iglesia en mi vida real. Y yo tengo que hacer un contraste de eso y de ahí hacer un juicio de valor de lo que yo estoy consumiendo en mi congregación. Y es lo que estoy viviendo. Sí. El problema de hoy es que el fundamento de la palabra para llevarlo a nivel práctico no se está utilizando. Sí. Lo que estamos utilizando es la parte almática. Sí. Lo que puede mover las emociones, pero no lo que puede darte un nivel de análisis superior. La gente analista a la iglesia le molesta. La gente con criterio. La gente, por ejemplo, la gente como yo son odiada. La gente como tú va a ser odiada. La gente como otros, el iluminado, entre otros. Que confrontan áreas y que llevan la parte de cuestionar la postura de la supuesta santidad o la supuesta humildad que tienen algunos y la supuesta santidad. Los directores de la Escuela del Corazón, los de la Escuela de aquí, los de allá, los de aquí. Es confrontar. Se puede ser santo sin ser, sin amar profundamente a la humanidad. Se puede ser santo sin amor. Imposible. Imposible. Pero yo te voy a decir la experiencia que yo tuve. Yo te voy a decir esta experiencia. Y yo sé que esto va a ser bonito. Esto va a ser. Ay, pero se están cayendo los altares. Escuchen esta hora. Escuchen esta hora. Mírame. Yo conocí a Dios profundamente en una celda. Un mes y 26 días yo duré retenida en la haja. Wow, 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 wow. Y tú sabes quién me dijo a mí. Tú eres un ministro del Señor. Y tú no puedes abandonar tu llamado. Sí. Una joven llena de tatuajes que venía de un proceso de droga y que estaba en una condición de levianismo. La multiforme gracia de Dios que yo experimenté en la boca de esa muchacha. En decirme, tú no te puedes olvidar de quién tú eres. Y ahí no me digan que Dios, que la piedra hablarán. Yo te estoy diciendo que las personas que me decían pastora y la persona que afirmaron mi llamado fuera de mi trayectoria, fuera de las credenciales, fuera del buen nombre y fuera del prestigio. Son las personas que más golpeamos en la religión. Wow. Son las personas que más nosotros denigramos. Y esos son los que el Señor utiliza para hacerte entender quién eres tú. Sí. Wow. Y cómo me enseñó Dios a mí a abrazarlas y amarlas en ese proceso. Cómo me llevó Dios a levantar un discipulado en medio de los latigazos más fuertes de mi vida. O sea, ¿puedo yo decir que amo si no estoy listo para abrazar al que está en el lodo? Sí. ¿Cómo puedo yo decir que soy santo cuando mi santidad lacera a mi hermano? Sí. En eso tendríamos que traer la canción de Ricardo Arjona, que es una de mis favoritas. ¿De su favorita? Sí. Pero no escuché bien de Jesúderán Romero. ¿Fue que te dijo? No, no, no. De Ricardo Arjona. Ok. ¿Cuál es la canción? Jesús es verbo. No sustantivo. No sustantivo. Claro. De hecho, yo le hice un análisis a la canción. Un análisis de prosa literal. Es decir, es la canción que confronta más la religión. Y es la canción que trae la realidad del corazón. Sí. De muchos. Porque esto no es un tema de lo que yo diga, sino de lo que yo haga. Ah, sí. Al final siempre va a pesar más lo que yo haga que lo que yo diga. Ah. Y por eso nosotros tenemos un país lleno de iglesias, pero con más problemas que antes. No, no. Porque una cosa es lo que estamos diciendo y otra cosa es la que estamos haciendo. Porque no tenemos frutos. Tenemos, estamos llenos de congresos sin fruto. Sí. 30 congresos de sanidad interior y la gente se paró de ahí peor y matado que nunca. Guau. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos decirnos la verdad. Porque decirnos la verdad. Por eso es que me odian. Porque hay que decir la verdad. Es mi cara. Y por qué ella sigue. Es que ella no tiene calidad para confrontar. No, es que mi llamado es este. Mi llamado no está en lo que tú creas. Está en la legalidad espiritual que yo poseo para hablar lo que hablo. Entonces, una de las partes, vuelvo y digo, mi artista, uno de los míos, de los favoritos, es Jesús Adrián Romero. Porque a los huerchi de hoy hay que darle tres clases de teología. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Lo que tú me estás diciendo que tú me estás cantando ahí lo que tu alma no ha vencido y con lo que tu alma lucha. ¿Tú sabías que tú tienes un grupo de personas ministrando las luchas de su alma a través de su don? Ay, mi madre. Y que el emisor tiene lucha y el receptor se identifica con dichas luchas. Lo que hace que se forme una órbita de almas. Cuando yo te canto, pero yo lucho con la depresión y yo no he vencido la depresión. Sí. El depresivo que está ahí se identifica con la melodía. ¿Pero qué se alimenta? ¿Su fuerza para vencerla o su debilidad para sufrirla? Se alimenta la debilidad porque hace un cli de alma. Y eso es lo que se llama ligadura almática. Sí. Entonces, esa ligadura lo que provoca es que tú te sumas más en la condición y que vivas de la apariencia de la libertad. La apariencia de libertad es que cantamos ser libres, pero en el fondo no lo somos. Entonces, tú estás luchando con 40 cosas en tu alma y tú vas y me ministra a través de lo que vives, pero que no has vencido. ¿Y qué pasa con quien lo escucha? ¿Por qué hoy esa línea ha crecido tanto? ¿Por qué? Porque la identidad que lleva es el cli emocional y emotivo que lidia con el alma de los individuos. Entonces, la gran mayoría, y no es que es malo, tenemos una mayoría excelentísimo, que Dios lo está usando hermosamente. Hay mucha gente que Dios está usando poderosamente y que sí tienen un nivel de excelencia y de calidad en la música y la letra. No, no, hermoso. Ahora, cuando lo llevamos al plano espiritual, solo quien tiene lentes y no los lentes de la religión puede sentarse a analizar la prosa. Sí. Vamos a ver la prosa, que es lo que yo digo. ¿De qué está hablando la prosa? Solo con escuchar la voz, yo puedo darme cuenta con qué lidia el alma. Sí. Yo te puedo decir, mira, talizando con la depresión en tal área. Ahí hay un problema de homosexualidad específicamente. ¿Cómo así? Hay un problema de levialismo allí. Mira, hay un problema ahí de desrechazo. ¿Usted ha identificado de qué problema de homosexualidad hay en el subambiente? Mírame. La lucha del alma de un adorador, y voy a revelar esto acá. Creo que el ministerio más delicado y el que más atención hay que ponerle es al de la alabanza. Sí. No se llama ministerio de adoración. Vamos a hacer esa corrección. No son un ministerio de adoración. Ministerio de alabanza. De canto. Mira qué es. La lucha que tienen estos muchachos, y que espero que el que me vea y esté atravesando por eso, Dios le permita encontrar asesores correctos que puedan tratar con su carácter. La lucha que están atravesando estos muchachos, estos, y cuando digo muchachos estoy hablando de los jóvenes. Sí, de los jóvenes. No es de forma despectiva. Es muy elevada. Es una lucha elevada en las crietas del alma. Está luchando con condiciones que la iglesia quiere tapar. Y que quiere atrapar a través de un don, a través de un ministerio, pero que no está listo para luchar con ellas. ¿Cuáles son las luchas con las que más lucha tiene el cantante, el adorador, el músico? Que es bastante atacado. Bueno, realmente. Que no sé por qué lo atacan los predicadores y a los músicos, porque el predicador... No, 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 pero me atacan mucho los músicos. Ah, ¿por qué lo atacan a usted? No, no, a los músicos. A los músicos, sí, 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 sí. A los músicos. ¿Por qué me lo atacan? No, no me lo atacan. Porque ese músico que lidia con una situación sexual de un líbido, que no puede controlar u otro, es la misma que ellos tienen en los mensajitos que mandan por Instagram. Atención. Entonces, 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 las luchas del alma que tienen estos muchachos, los adoradores, entre demás, que luchan con el lesbianismo y no saben, porque si lo confiesan, lo matan. ¿Qué tan frecuente dentro de su experiencia es ese tema de él? Y la homosexualidad. Y la homosexualidad y el lesbianismo. Muchos han sido violados, nadie lo sabe. Muchos vienen de condiciones disfuncionales, desde la parte del patriarcado, del matriarcado. Otros están luchando con condiciones de daños. Pero eso se llama guerra de órbita. Esa guerra de órbita con la que ellos luchan. Y tienen un talento impresionante. ¿Con qué se está luchando? Con la asignación que ellos tienen en el mundo espiritual. Entonces, ¿qué deben hacer los líderes, los pastores de jóvenes que deben ser entrenados en esto? Porque ya debemos, ya debemos de dejar aparte. Y yo creo que ya hay que salir del tema de la masturbación. Hay que salir de eso. Sí, sí, sí. Es enseñar, hay que eso, hay que eliminarlo por un tiempo. Porque eso es una lucha común. O sea, darle más énfasis a otras cosas que nos están afectando. Que son más graves. Que son más graves. Son mucho más graves. Porque tú tienes, tú tienes muchos de esos muchachos en relaciones cibernéticas. Sí. Y otros que están viviendo incluso. Yo nunca he escuchado un tema de eso. De cómo tú lidias con las relaciones sexuales a través de aquí, de los aparatos. Lo vamos a hablar en otro podcast. Porque eso es un tema profundo. Y debe ser tratado porque ahí hay una generación que necesita una ayuda. Y no se puede hacer a través de la religión. Entonces, para terminarte con ese punto. Se está luchando una guerra de armas. Sí. Y cómo ellos van a lidiar con eso. Cómo pueden sobreponerse a eso. Sí. Simple. Es comenzar con la parte de la enseñanza fática. Que la misma escritura la muestra a través de quién. David. El salmista David, que viene de una agresión. Su mamá era alpista. Elizabeth o Elizabeth se llama su mamá. Es mencionada en el Talmud. Pero no aparece el nombre de ella en la Biblia. ¿Por qué? Porque la relación de Isaí y la mamá de David era ilegal o ilegítima. Y no es mencionada. Lo que quiere decir que David pasa a un portal de ilegalidad sobre el cual su alma lucha hasta sobreponerse. Sin embargo, no es hasta el Salmo 139 donde David dice, mi embrión vieron tus ojos. Eso no es una profecía emotiva. De yo te vi y tú háblate de mí. No, 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 no. Es que por encima de la condición de órbita de su alma, Dios formó a David. Dios lo pensó. Esa es la misma lucha que llevan los adoradores, los músicos, la gente que tiene alto ministerio. Lleva una lucha de alma. Y tiene que sobreponerse al libro. Porque tú me preguntaste, Elizabeth, ¿cómo tú lograste? Sobreponerte. Fue tu primera pregunta. Te la estoy respondiendo. Yo tuve que irme a mi libro. ¿Qué dice el libro? Guau. ¿Qué dice el libro? Porque cada uno de nosotros tiene una estrella. Y cada uno tiene un libro. Escúchalo hoy. ¿Cómo una estrella? Los religiosos necesitan, mujer, que es lo que me está hablando. Está hablando misterio raro. Tú tienes una estrella. Y esta es la Biblia. ¿Por qué identificaron a Jesús cuando nació? Por su estrella. Cada uno de nosotros tiene una estrella. Es la parte astral que identifica quiénes somos y por qué estamos aquí. Y para qué estamos aquí. Cada uno de nosotros tiene una. Entonces, yo tuve que irme por encima del momento. Por encima de lo mediático. Por encima del ataque. Y ver el diseño. Y ver el diseño. Es igual de lo que le estoy diciendo hoy a los adoradores y músicos. Tienen que irse por encima de su diseño. Tienen que irse por encima de lo que han recibido como ataque para lograr salir de esas condiciones. Yo creo que también, de cierta forma, viéndolo desde la perfecta voluntad de Dios, muchos de esos ministros necesitan esas circunstancias. Porque están en un ambiente que produce mucha fama, produce mucha vanidad, que son las tentaciones más comunes de un artista. Y necesitan eso para mantenerse dependiente de Dios. Es obligatorio. Ese aguijón es obligatorio. Sí, sí. El aguijón. Cada uno de nosotros tiene un aguijón. Algunos luchan con el ego, otros con el orgullo, otros luchan con el carácter. Pero cada uno de nosotros tiene una parte en la que tiene que bastarse la gracia. Sí, es así. Es obligatorio. Si no, la vanagloria nos arropará. No consume. Pátora, vamos a entrar un poquito picante ahora. Seguro. Dios mío. Pero para eso, voy a entrar en contexto y principalmente también por nuestra audiencia que no es parte de la República Dominicana. Le explicamos el contexto para que usted llegue donde queremos llegar aquí en esta conversación. La pastora Elizabeth tuvo un suceso que la puso en el ojo de toda nuestra sociedad y fue cuestionada su credibilidad, su mente también, su salud mental. Sí, mi moral. Su moral también. Se cuestionaron, básicamente se cuestionaban unas credenciales específicas. Era en torno a eso y fue expuesta al escarnio público al punto de que se hicieron miles de millones de memes, mil, mil quinientos, doscientos mil millones de memes en torno a la pastora. Y se creó todo un discurso de odio que constantemente ella tuvo que sufrir. Aunque todavía se encuentra en el proceso de todo lo que tiene que ver con eso a nivel legítimo aquí en el país. Ella, aunque todavía está ahí en ese proceso, ella ha podido, cuál es la palabra, ha podido, me fue la idea, y voy a decir algo importante, me fue la idea. Reponerme, hacer reingeniería. Sí, obviamente eso ha podido, ha podido levantarse de todo eso, pero en medio de ese proceso usted ha tenido que vivir la vida social. Sí, claro. O sea, ha tenido que lidiar con todo ese, con esa presión y la intención de nosotros es aprender de ese proceso. A mí me interesa aprender cómo usted pudo lidiar con todo esto y cómo usted se pudo refugiar en nuestro creador a través de todo ese proceso. Entonces, entrando ahí, pastora, hay una parte, hay una cuota que tiene que ver con nuestra comunidad de fe, que es la iglesia. O sea, cuando un hermano tiene una situación ante la sociedad que es cuestionado por la misma, esto es lo que va a decir ahorita. O sea, aunque usted esté en medio de ese proceso, ¿verdad? Que se está considerando todavía lo legítimo de todo eso, ya usted ha sido, ya usted tiene un, socialmente, ya usted tiene, ¿me entiende? Una decisión, ya la sociedad decidió sobre usted. Sí, claro. ¿Me entiende? Y usted tiene que vivir con esa presión constantemente. Entonces, la cuota de su familia en la fe, en este proceso, ¿cuál fue el respaldo que usted sintió en medio de este proceso? ¿Se sintió abrazada? ¿Se sintió movida a un proceso de restauración en caso de que sí, entendemos que lo hiciste mal? Vamos a buscar la forma de restaurarte. ¿Cómo fue ese proceso? Mira, voy a ir respondiendo parte por parte, porque tu argumento es bastante amplio y creo que esta parte va a ser muy edificada. La iglesia en la República Dominicana no tiene calidad para restaurar. En la República Dominicana nada más. Bueno, yo estoy hablando de mi experiencia. Ok. ¿Por qué no hay calidad para restaurar? Porque la restauración no se da en redes sociales. La restauración no es coger un video y llamar a alguien a arrepentirse. Claro. Y yo tengo la verdad tuya y el otro y todo el mundo y eso no es restauración. Sí. ¿Por qué digo que no tiene moral? Porque en mi caso hubo una mesa que se levantó, ministerial, que se adherió al escarnio público. ¿Cómo así? Una mesa ministerial que se adherió, que se adjuntó al escarnio público, buscó mi cabeza y pidió mi muerte. Nada de lo que yo estoy diciendo ahora es un invento, un delirio. Sí. Es una verdad que esté en documentos jurídicos. Porque una de las cosas, ¿verdad? Del proceso es que la investigación arroja cada cosa. Ok. Y arroja cada prueba. Entonces, la persecución que muchos dicen que no es y que otros dicen que yo me estoy haciendo porque no asumo el proceso, es tan real como nadie se imagina. Porque normalmente nosotros, que lo estamos viendo desde afuera, desde detrás de la pantalla, estamos viendo la situación, pero nosotros no percibimos como que hay hilos detrás que pueden estar moviendo la situación. Sí, sí lo hay. Y sí, en su momento, ¿verdad? ¿Por qué digo que no hay calidad? Porque si tú eres partícipe, como ministro, de aportar dinero, de procurar la destrucción de mi familia, de mi persona y de mis hijos, que son dos bebés pequeños, te voy a decir por qué no hay calidad. Y quiénes sí tienen calidad, porque hay un remanente. Quiero hablarlo y quiero que me permitan hablarlo abiertamente. La experiencia que yo viví en este país, aún en la iglesia donde estaba, donde era pastor adjunto, donde viesmé, donde me congregué. ¿Cómo así? Donde me mantuve con mi esposo y yo, ¿verdad? Con una línea muy íntegra en todo el sentido. Si tú me hablaste, si tú me hablaste, así mismo en ese proceso, ¿a cómo estamos hoy? A 23. ¿De qué año? De 24. ¿Dónde es 24? Mi proceso tiene un año. Un año, sí. Así mismo yo he recibido ese respaldo. Es decir, hubo un abandono. ¡Wow! Pero, yo tengo algo claro. Puesto los ojos en Jesús. Sí. El autor y consumador de la otra fe. Y voy a resaltar de aquí, que así como digo, que hay un equipo, no hay moral, hay otro que sí es remanente. Sí. ¿Usted reconoce que hubo personas que sí le dio el mejor apoyo? Hasta hoy. Hasta el día de hoy. Hasta hoy. O sea, yo he vivido un abrazo bonito de gente que tiene revelación. Es decir, ese abrazo bonito de gente que me dijo, nosotros vamos a ayudarte con tu casa, con los niños. ¡Wow! Cuando yo tenía el grillete, yo recibí una llamada de la pastora Kirsi Polanco. Y por eso mencionó eso. Y me dijo, yo estoy aquí para cuidarte como la viuda al profeta. Y como un Pablo a Timoteo, yo quiero que tú me enseñes y yo también enseñarte. Ella es mi maestra de discipulado. Esa mujer, en ese proceso, me tomó, me abrazó. ¡Wow! Me sanó con su actitud porque me modeló a Jesús. Mi apóstol, apóstol Kobarchei, que dijo, nosotros somos tu cara y nos hacemos responsables de ti. La pastora Milcari Hernández y su esposo, que con amor, con amor, nosotros de aquí no nos movemos. Es decir, que en mi crisis, esa persona estaba ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué se necesita? ¿Qué? Vamos arriba. Y el pastor Claudio Garrido y su esposa, que con amor, pero hay uno que sobre todo debo mencionar, el pastor Jonathan Malmo. Ese pastor amigo me mostró que hay amigos más que hermano. ¡Wow! El día que la bulla comenzó, ese sí abrió una cámara y dijo, yo la conozco. Y no es ahora donde yo le voy a darle espalda. Yo me voy a mantener ahí, sea culpable o inocente. A mí nadie me mueve. Y hasta hoy. O sea, porque como hay devoradores de bits, así también hay gente de Dios. Extraordinaria. Los pastores Santana. Aclaran un poquito el término devoradores de bits, que estamos como curva ahí. Los devoradores del algoritmo de bits son aquellas personas, por ejemplo, tú haces algo malo. Sí. Y el algoritmo va a mandar a que te ataquen inmediatamente. Van a salir todos los jueces, abogados, penalistas. Y van a salir en el ataque. Gente que en tu vida tú ha visto nunca. Sí, sí. Gente que tú ni conoces, tú sabes, pero ¿y quién es este? ¿Y de dónde salió? Van a aparecer ahí. Eso se llaman devoradores de bits. Y son prácticamente aquellos que cuando agarran, es hasta que la carne no se te vaya. No te van a soltar. Y esto fue parte del entrenamiento que yo tuve para poder sobreponerme al ataque de redes. Ok, ok. Yo estudié los devoradores de bits. Ok, ok. Y en la iglesia también hay devoradores de bits. Son exclusivos, son exclusivos para la muerte. Ellos solo salen al ataque. Como el paisaje de la mujer hallada en adulterio. Que es un aporreo, por cierto, el texto. Pero, fíjate que ellos solo, el texto solo denota a la mujer. ¿Dónde está el hombre que pecó con ella? Exacto, claro. Es decir, vamos a ver el contexto completo de lo que pasó. Claro. Y esto es lo que nos enseña, que la gente cuando lleva a alguien a muerte, no ve el contexto completo. Sí. Se sitúa solo en lo que quiero situarme. Claro. Ahí. Entonces, en esa parte, Félix, vivida, y en la pregunta que me enfatizaste. Sí. Nosotros vivimos un abandono. Pero también vivimos la gracia de Dios más alta que se pueda imaginar cualquiera. Porque fue gente que, o sea, imagínate que tú en tu profunda lucha alguien coja un tique aéreo para venir a celebrarte el cumpleaños. Guau, qué bello. Que alguien, en medio de tu dolor más profundo, diga, yo voy para allá, solo a sacarte a que tú salgas de la ciudad. Sí. Oye, bien, pues tú no tienes un centavo. Y esta persona coge un tique aéreo solo a venir contigo una semana para abrazarte y estar contigo y pasarte la mano. Sí, sí. Y yo estoy aquí. O sea, es una gracia inmerecida. Qué increíble. Del eterno. Increíble. Mi familia y yo la experimentamos. ¿Cómo se lidia con eso? Le hago la pregunta porque eso sí, yo lo pude ver. Yo pude ver hasta publicidad flyers de personas que estaban con usted junto en el flyer organizando un evento. Sí, claro. Y esa misma persona cuando estamos en la situación, no, nosotros no la conocemos, nos desvinculamos de todo eso, no tenemos como una relación con ella. ¿Cómo se lidia? Porque eso es lo que me interesa. Lo que me interesa es saber. ¿Cómo yo veo esa noticia? Yo veo eso. Y yo no daño, no permito que mi corazón se dañe. Porque es el desafío que tenemos en ese tipo de momentos. No solo la noticia. Tú escuchar las notas de voz. Wow. Las notas de voz. Las reuniones a tu nombre. El, la planificación. ¿Cómo se cuida el corazón de eso? Lo primero es que tú desgarrado te vas delante de Dios. Fue lo que yo hice. Señor me dijo, elévate, 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 colócate por encima. Y desde allí yo le reclamé a Dios en una crisis de fe. ¿Por qué tú dejaste que me dañaran? ¿Por qué tú permitiste que me dañaran? De esta manera. Cuando yo lo único que he hecho es defender tu palabra. Tu evangelio. Mantener una integridad. Desde niña. Yo en mi vida he estado fuera de la iglesia. Y una de las cosas que a mí me ayudó fue cuando Jesús me dijo, mírame a mí. Me dijo, yo no perdoné. Fuera de la cruz. Fue en la cruz. Fue en medio del dolor. Fue en medio de los latigazos. Fue en medio del azote. Fue en medio del Golgota. Que yo dije, padre, perdónalo. Y en ese momento, Félix, es donde Dios me dice, ahí donde tú estás llorando, ahora en tu dolor, ahora en tu impotencia, ahora en tu impulsividad, cuando tú quieres salir y acabar con todo el mundo. Sí, llegaron esos pensamientos como de venganza. Vamos a venganos. Te voy a detonar también. Mira qué pasa. Es que, es que, ¿por qué te digo que no hay moral? Porque el que tú ves la cámara, que se debe, y que está acá, tú tienes 40 cosas de él que tú sabes la realidad. Y tú sabes quién es. Y tú dices, no, no me merece. No me merece la palabra. Bueno, entonces, hay una parte ahí. Que el Señor trató conmigo la parte del perdón. Lo más poderoso. Y lo más difícil que podemos hacer. Por eso hoy yo puedo sonreír. Que eso es lo que mucha gente cuestiona. ¿Y cómo? No, 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 no. Es que yo perdoné en el dolor. Yo otorgué el perdón a mis opresores en el dolor. Sangrando, perdoné. Y cada vez que lo veía, Padre, perdónalo. Yo también lo perdono. Y extiendo la misericordia, el favor, la bondad, tu gracia. Pero llorando. Claro, me imagino. Porque yo soy una humana. Llorando. ¿Qué hizo Dios? Me hizo insensible al padecimiento. Como lo fue Jesús. Dios, eso es un upgrade. Es un upgrade. Insensible. Porque ahí es que está la verdadera espiritualidad. O sea, ahí, en ese momento de tanto dolor, es que está la verdadera espiritualidad. Las cosas que me acercan a Dios están en ese tipo de situaciones. Así es. En ese tipo de aprendizaje. Y eso me lo enseñó mi maestra. Sí. Insensible al padecimiento. Yo duré. Wow, eso está increíble. Tres, seis meses siendo discipulada en medio de este proceso. Entonces, ¿qué hizo Dios? Cuando me dijo, yo fui insensible a los fariseos. Yo fui insensible a los que atacaron mi propósito. Sí. Tú nunca me viste. Lee la Biblia. Son las conversaciones mías y de Dios. Lee la Biblia. Ve a ver dónde tú me veas a mí respondiéndole a alguien. Respondiendo a un ataque. Atacando para atrás. Devolviendo el rencor. Vamos a establecer una verdad. O sea, porque decir lo que es no te hace faltar. Sin embargo, tú jamás me vas a ver a mí. Devolverle a los que tomaron un video, a los que tomaron los memes, tú jamás me verás responderle. Claro. ¿Por qué? Porque yo aprendí a ser como Jesús. Insensible al padecimiento. Wow. Entonces, te voy a enseñar esto. El día que ellos logren sacarte del propósito, ganaron. Wow. Ganaron. Wow, claro. Mientras tú mantengas la postura de tu llamado, de tu propósito y de tu vida. Y de tu vida, siempre tendrás delante la victoria del Eterno. Por eso te explico esto, Félix. Yo perdoné sangrando. Wow. Y por eso hoy puedo sonreír. Porque no es un tema de... Hablo lengua, danso y me lleno. Sí. Es un tema de fruto. Claro. Y yo vivo fruto. Yo no vivo manifestaciones. Manifestaciones tiene cualquiera. Fruto no tiene todo el mundo. Es así. Es así. Pastora, comienza esta situación. Pasa lo que pasa de este suceso. Cómo se hace público, cómo se conoce, todo esto. Ya usted sabe que va a salir una publicación. Claro. Algo que va a trascender, que va a causar un impacto. Sí. Los días previos. ¿Cuáles son esas conversaciones que usted tiene en su mente? ¿Qué está pasando esos días? ¿Cuál es la tensión? ¿Cómo se está manejando esa situación en ese momento? Mira, fue mucha presión. Sí. Porque, de hecho, fueron muchas las asesorías incorrectas que yo recibí. Sí. Fueron muchas las asesorías malintencionadas que recibí. En cuanto a Sal habla de fiel. Sí. Usted consideró, qué bueno que, bueno, ya usted lo está diciendo porque. Fue un error. Fue un error. Salir a hablar en ese momento fue un error. Hablar en medio del caos es un error. Sí. Y yo hablé en medio del caos. Y aparte de que ya todo estaba premeditado. No había forma de que yo dijera una palabra y se pudiera comprender. Porque ya todo estaba premeditado, calculado. Estaba todo cuadrado. Y una de las partes previo a eso fue la presión que yo recibí. Fue mucha presión. Entonces, fue mucha, fue mucha dislocación. Previo a eso, te puedo decir que recibí una preparación de Dios en cuanto al que el Señor me dijo, ahora fue que yo te llamé. Wow. En medio de este, y yo le dije, pero en medio de este caos, de este de prestigio, en medio de este, de esto que yo estoy, sí, ahora. Y yo tenía 30 años. Y Dios me dijo, las edades cuentan para mí. En los rangos ministeriales. Y ahora, en este momento, fue que yo te llamé. Ahora. Porque yo tenía una crisis, o sea, era un pleito con Jehová. Sí, sí. No sé cómo tú me lo haces, o sea, no. Pero mira, el impacto fue alto. Sí. De manera que... ¿Cómo reaccionó su familia ante ese impacto? Mírame. Primero, mi mamá dio grito conmigo. Luego el Señor trata con ella y ella entiende. Y ella me dice, tú estás viviendo esto porque es necesario para el escalón de tu llamado. Porque, mi mamá me dijo, tú no tenías experiencia ni testimonio que contar. Porque tu vida, me dice mi mamá, era perfecta. Yo te tuve, tú siempre has tenido todo. Siempre has estado en la iglesia. Te casaste con... Mi esposo fue mi primer novio y ha sido mi único esposo. Sí. Yo tuve una boda hermosa de ensueño. Yo fui una líder trascendental a nivel juvenil. ¿Qué te digo? Yo nunca había experimentado el nivel que he vivido en cuanto a necesidad, en cuanto al desprestigio, en cuanto a nada de eso. Yo nunca había atravesado ni siquiera una condición emocional de experimentar depresión, ansiedad o cualquier otra... ¿Usted no tiene las condicionadas o los detonantes que producen ese tipo de condiciones que ustedes... No, 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 para nada. Yo vengo de una vida derecha. Es decir, derecha en cuanto a una muchacha de su casa. Yo soy una persona de muchos valores. Yo creo mucho en el matrimonio. Creo mucho en la familia. Yo creo mucho en la santidad de guardarse. Entonces, yo nunca había experimentado una cosa como esa. Y es ahí donde mi mamá me dice, tú no tenías ningún testimonio. Aunque tú estabas en el ministerio, estabas predicando. Sí. Lo hacías desde tu parte perfecta. Ajá. Pero hoy yo puedo... Te digo, Feli. Puedo decirle a alguien que vean el lodo caído en el suelo. Sí. Bajo ataque u otro. Levántate. Tú puedes. Claro. Hoy yo tengo la legalidad de modelar con mi proceso cómo es transformarse desde el estierco. Sí, 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 sí. Desde el lodo profundo. Sí. Porque te voy a decir algo. Y lo voy a decir jocosamente. ¿Desde dónde yo me reformé? Yo tuve que sentarme un día a ver todos los memes. Es verdad. Todos los ataques. ¿Qué? Todos los bullying. Incluso todas las entrevistas. Yo tuve que sentarme. El señor me dijo, siéntate a verla a todas y a todos. Palabra por palabra. Y luego de que tú veas palabra por palabra. Sí. Todos tus memes, todas las burlas y todo lo que... Entonces tú te vas a reformar. Tú vas a hacer una reingeniería de ti misma. Y fue ahí donde yo adapté el personaje. Jocos, porque ese fue mi meme mavinar. Guau, pero guau. ¿Cómo tú me lo haces? No, 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 no. Ningún meme supera al adámico. No, no. El sistema adámico. El sistema adámico es el mejor meme de todo el tiempo. No, no. La gente que se prepare para lo que viene con el sistema adámico. Y todo eso yo tuve que sentarme para reformarme. Y entonces el señor me dijo, ahora con las burlas, ahora con el oprobio, ahora con el ataque, con el juicio social que tú estás viviendo, reformate. Porque es en el medio del caos que yo voy a mostrar de qué tú estás hecha. Porque no todas las pruebas vienen para formarte el carácter. Algunas vienen para mostrar de qué tú estás hecha. También sí. Así es. Así es. Pastora, la principal razón que yo veo el disgusto del lado de nuestra comunidad. O sea, la razón que ellos dicen, óyeme, pero yo no entiendo esta parte. O sea, es la parte donde usted se muestra acérrimamente como totalmente desligada a cualquier responsabilidad a lo que está pasando. O por lo menos así de cierta forma se interpreta. O sea, esa defensa como acérrimas que usted presentó del diálogo que yo te dijo que comenzar a hablar desde el principio fue un error. Pero la gente siempre ha esperado en usted algún tipo de actitud como de decir, mira, en esto me equivoqué, en esto lo hice mal. ¿Cómo usted responde a esa expectativa que tiene la gente? Te voy a explicar. Hasta no terminar la parte legal que estoy afrontando y que para muchos me he hecho la loca. No, 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 yo estoy afrontando mi situación legal, como debe de ser, con mis abogados, asesoradas, entre demás. Pero hay una parte muy importante que yo creo que el pueblo del Señor debe saber. Primero, desde leer la Carta Magna de la República Dominicana hasta leer su propia Constitución. Luego, aplicar lo que tiene que ver con un proceso judicial y entender qué es un proceso judicial. En el momento que yo asuma la responsabilidad, él me equivoqué, él fallé o me arrepentí, en ese momento hay un aplauso. Ok. Míralo ahí, nosotros tenemos la razón, ella falló. Ok, ok. Recuerda que yo vivo un juicio social. Sí, claro. La gente predeterminó y la gente determinó antes que lo hiciera, quien debe hacerlo. ¿Quién es que debe hacerlo? Debe hacerlo un juez. Y por eso yo estoy viviendo un proceso. Yo no me he delegado del mismo, sino yo no me hubiese presentado a mis audiencias. ¿Verdad? Claro. Y de hecho, en Prensa Nacional salió, en el momento que yo hablé, que mostré en el tribunal lo que es, lo que soy, mis profesiones, lo que he hecho y lo que no he hecho. Pero yo no puedo asumir lo que usted pensó, porque yo no soy responsable de lo que usted asumió. Si usted asumió que lo que se dijo es verdad, yo no soy responsable de su pensamiento. Ahora, yo soy responsable de lo que yo digo, no de lo que usted piense. Y por eso es que, y yo sé que suena porque mi actitud se ve como, ella no quiere asumirlo. No, no es que yo no quiero asumirlo, es que judicialmente no puedo hacerlo. Porque según la propia Carta Magna de la República Dominicana, aunque no se cumplen los procesos debidamente en cuanto a el velo de inocencia, a mí me presume, escucha bien, yo te estoy hablando a nivel legal, a Elizabeth Silverio le presume en su calidad judicial un velo de inocencia, que aunque fue dañado por la parte mediática pública y demás, está ahí. Pero es que socialmente no hay forma de controlar eso. Y yo no puedo controlarlo. Ahora bien, vuelvo y te digo, la parte de que yo admita, y admita, yo no puedo admitir lo que no he hecho. Entonces, yo tengo que mantener una coherencia desde el momento uno. Si yo no lo he hecho, ¿por qué yo tengo que pedir perdón? Ahora bien, si tú me dijeras, Elizabeth, pedirías perdón después que todo termine, de haber alguna parte que asumir o no? Sí, 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 sí. Claro que sí. Yo no tengo ningún problema con pedir perdón. Y de hecho, de hecho, hay una parte que se hará porque muchas personas fueron dañadas a raíz de la percepción creada. Sí, claro. Y por ejemplo, yo puedo admitir una disculpa a esa gente, a ese daño que se le hizo. Y si tengo que asumir, en su momento lo asumiré. Pero no es cuando el público que ha hecho un juicio quiera. Quiera, es cuando el momento sea. Y no hay una forma, o sea, lo digo, ni aún delante de lo que ha pasado a nivel social, usted no tiene nada de qué arrepentirse en sí. Si te digo que me arrepiento. A nivel, por lo menos, sacando la parte de lo legal y todo eso. Mira, todos tenemos algo de qué arrepentirnos. Sí. Absolutamente todo. Quizás la parte de mí. Obviamente lo decimos en el contexto de todo lo que ha pasado. De todo lo que ha pasado. Yo me arrepiento profundamente de haber hablado antes de tiempo. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que ahora me toma más tiempo. Claro. ¿Verdad? Porque incluso en ese momento, cuando yo voy a dar el tour y lo que hablé, generó más confusión. Sí. Sí. Definitivamente. Entonces, de eso, específicamente de eso, yo sí puedo decir, guau, cometí un error. Guau, pero guau. Guau, pero guau. Entonces, ¿en qué contexto te lo digo? En el contexto específico de que impulsivamente yo entendía que se iba a aclarar o que se iba a entender. Y de hecho, lo hice genuinamente. Sin embargo, no fue así. Ahora bien, fuera de lo demás, yo no tengo nada de que arrepentirme. ¿Por qué? Porque si me arrepiento de lo que hice bien, no tendría sentido. Parte de esos juicios sociales, que incluso se hacen públicos, se escucha la palabra Elizabeth Silberio es una cínica. Una palabra que suena fuerte. Sí, sí, sí. Suena drástica. Su significado, básicamente una persona cínica es una persona que habla falsedades de forma así desmeritada. Sí. ¿Qué usted puede responder a ese tipo de acusación desde la posición en la que usted está ahora mismo? Bueno, judicialmente, tengo que tomar el término. Yo creo que yo soy la persona, una de las personas más diagnosticadas. Incluso, discúlpame, así fue como que se ha proyectado su imagen dentro de todo este proceso. Yo soy una de las personas más diagnosticadas de la República Dominicana. Porque, por ejemplo, yo soy potable, ¿para qué? Pregúntame, ¿para qué? Para que el algoritmo proyecte. No me eme. No me eme. Entonces, mira qué hay aquí. Los psicólogos de este país, los psiquiatras y algunos pastores y líderes, se han dedicado a dar diagnósticos de mi persona que, por ley, es penado. Por eso, dentro de los testigos a descargo de mi juicio, hay psicólogos y psiquiatras que tendrán que explicar en qué día, qué momento ellos me trataron, en qué momento ellos me diagnosticaron. Porque para diagnosticar a alguien, se le deben aplicar pruebas. Para aplicar el DM5, para tú hablar de un diagnóstico que se encuentra en el DM5 o en otra parte, tú debes aplicar pruebas. Y, aún así, los diagnósticos son de uso reservado. Puede decirlo la persona si quiere hacer uso de su libertad de expresión. Pero no lo puede decir el especialista, ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni quien le trató. ¡Wow! Eso es sumamente delicado. No solo de cínica. Me han diagnosticado con narcisismo, mitomanía, condiciones psiquiátricas de la personalidad, esquizofrenia, entre otras. Lo que ha causado una distorsión de mi persona que me causa un perjuicio social. En cuanto a que, aunque la gente te dice, y es verdad que usted es mitómana. Porque eso trae un descrédito. Pero es que, escúseme. No, no te ría. No, pero es una pregunta como... Sí, sí. Es una pregunta como absurda. Y es verdad que usted... Y es verdad que tú eres esquizofrénica, Elizabeth. Y es verdad, claro. Y la gente te mira como quien dice, damos frente, cuidado. ¿Por qué? Porque se creó una percepción. Y eso es parte de los devoradores de bits. Recuerda que... ¿Sobre qué se levanta el ataque hacia Elizabeth Silverio? Aquí hay tres cosas que se quieren distorsionar. Primero, mi carácter. Y el pastoral, la imagen del... La imagen pastoral. La figura del pastor ante la sociedad. Y la parte de que molesta. Mi forma molesta. Yo reír me molesta. La forma de yo plantear las cosas molesta. Porque quizás la gente entiende que yo soy muy fuerte. Que yo confronto mucho. Pero es que ese es mi carácter. Esa es mi forma. Yo no la voy a cambiar. Porque yo no voy a dejar de ser yo. Claro. En cuanto a que así fue que Dios me hizo. Ahora bien. Si yo dejara de ser yo. Yo sucumbiera. Frente a tales diagnósticos. Y frente a la campaña de descrédito. Que se me monta. Porque se coge un corte de algo que yo dije. Y se pone y se pega entre otro. Y se hace un análisis de mi persona. Porque hoy tenemos experto. En análisis. De la conducta. En Instagram. En Facebook. En las redes sociales. Pero a la hora de ellos. Tratar contigo. Al nivel interno. O personal. No saben ni siquiera hacer un informe. Y eso es delicado. Entonces. ¿Cómo yo he lidiado con eso? Yo he lidiado con eso. De la siguiente manera. Como yo conozco. Y tengo alto conocimiento. De la parte. Del sociograma. Entonces. Yo desmerito. Al profesional. Que se ha atrevido. A dar un diagnóstico de Elizabeth. Sin nunca haberle dado ni siquiera la mano. Hola. ¿Cómo tú estás? Eso no habla de mí. Eso no habla de mí. Claro. Eso habla de ti. Que duraste cuatro años. Cinco años. Estudiando una carrera. Para dar un diagnóstico. En casos mediáticos. Por lo que se ve. Y por la percepción creada. Y no. En una parte real. Sí. Porque. Por ejemplo. ¿Por qué no diagnostican a Elizabeth la madre? La mamá. La esposa. La persona. ¿Por qué no se lanza un diagnóstico. De lo que yo he tenido que atravesar. En medio de una guerra. Sin tregua. Sí. Que he vivido. ¿Por qué? Nadie se pone a pensar. Que yo tengo dos niños pequeños. Que cuando dicen mamá. Yo no puedo. Llorar frente a ellos. Sino que yo tengo que salir adelante. Porque ellos dependen de mí. O no. O no hemos pensado como sociedad. Estamos debaratando. Estamos destruyendo una vida. Una familia. Varias vidas. A una persona. Porque esto es una parte de análisis. Que a mí también me gustaría hacer. Sin embargo. Yo tengo para decirte. Que los que me diagnostican. Por detrás. Me mandan a llamar. Para entrevistas. Oh. Claro. Oh. Con el productor. Oh. Porque entonces yo. Pero. 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 Pero mi amor. Tú acabas. De acabarme allí. De decir todo lo que te vino a la mente. De desmeritarme. De despotricarme. Sí. Y tú quieres que yo me siente contigo. Para entonces tú. Sumarte. A en vivo. Decir. Míralo ahí. Que está desequilibrada. Mira. Pero ven. Que perdió el control. Porque. Es acomodé el lugar. Que se busca. Dañarme. La pregunta sería. Si yo estoy loca. Si yo. Soy narcisista. Si yo soy lo que tú estás diciendo que yo soy. ¿Por qué tú quieres sentarte conmigo? ¿Por qué tú me sigues en la red social? Claro. ¿Por qué tú le das seguimiento a todo lo que salga conmigo? Claro. Porque se supone que a nivel de coherencia. Una persona. ¿Verdad? Que tiene todo esto. Todas estas condiciones. ¿No debería ser escuchado? No debería ser valorada su opinión. No. Ah. Yo creo que es un punto de análisis. Y mira. Te voy a decir algo. Bueno. Y con tantas condiciones también. La forma de. De juzgar a esa persona. Tiene que ser distinta. Porque tú estás hablando que tiene condiciones mentales. Creo yo. Pero recuerda. Que. Donde yo no juzgo a la sociedad. Que. Que me atacó. Ajá. Donde no la juzgo. Recuerda que de mí. Se presentó un monstruo. Sí. Un monstruo. Que medicaba niños. Un monstruo que dañó niños. Un monstruo que. Pero no se presentó la realidad. Entonces. Yo no juzgo a aquellos. Que se situaron en las neuronas espejos. Que le hace. Ponerse en la posición. De ese papá o esa mamá. Que. Que pudo haber dicho. Que se sintió dañado. O que su hijo fue. Sin embargo. A mí me toca demostrar. En un tribunal. Que no fue así. Sí. Pero no juzgo la sociedad. Escucha bien. No juzgo la sociedad. Que en ese momento. Se levantó. Con ira. Porque es ponerse en el lugar. De fue un niño con autismo. Y de un montón de padres. Y familias. Y yo no lo juzgo por eso. Porque te voy a decir esto. También he experimentado en este tiempo. Una sociedad que me ha abrazado. Con mucho amor. Wow. Que ahora con respeto me saluda. Que ahora me dice. Levante la cabeza. Que usted no ha hecho nada. O sea. Porque ya están. La conciencia comenzó. A cambiar. Sí. No por lo que yo he dicho. Sino por lo que he modelado. El modelo a lo que se dice. Es muy diferente. Por eso yo le pido. A las personas. Conózcame. Las redes sociales no son mi verdad. Claro. Tenga el placer. De conocerme. De ese permiso. De conocerme. Y usted verá. Que no es lo mismo. Ni es igual. Porque. Usted considera. Que la comunidad. Cristiana. O su familia. De fe. Debe de creer. En usted. Y debe de apoyarla. En estos momentos. Te voy a decir esto. Y yo quiero que tú. Te rías conmigo. Porque va a ser lo que te voy a decir. ¿Cómo se? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Para escuchar lo que te rías? Yo estoy ready. ¿Tú estás seguro? Claro que sí. La iglesia no debe creer en nadie. La iglesia no está diseñada. Para creer en ti. Recuerda que la iglesia. Está en un proceso. Un proceso constante de cambio. Sí. Progresivo. De su propia santidad. Y en una lucha de carácter constante. Muy amplia. Por lo que. Yo no necesito que la iglesia cree en mí. No. Para nada. De hecho. La iglesia es el escalón del propósito de Cristo en mí. ¿Por qué? Porque Cristo me enseñó a amar a su iglesia. Sí. En medio de los latigazos. Entonces, ellos son el propósito de la formación de Cristo para mí. Porque en medio. Te explico. Yo no necesito que la comunidad de fe cree en mí. Yo no lo necesito. ¿Por qué yo no lo necesito? Porque no son ellos que deben creer en mí. Primeramente, quien cree en mí en Dios. Y a quien yo no debo defraudar es a Dios. Sí. Pero, algo que sí creo que la comunidad de fe debe hacer es orar sin emitir juicio. Es orar. Es hacer silencio frente a lo que no comprenden. Porque algo que desmerita la fe es ver a los creyentes que tienen un versículo bíblico en sus perfiles. Es ser los devoradores más altos que tengan las redes sociales. La gente menos confiable son las que tienen un versículo bíblico propuesto. Hija de Dios. Amantes de Cristo. Guerrero del Señor. Guerrero del Padre. Salmo 23. Esa gente es peligrosa. Es peligrosa. Es peligrosa. Vamos a mi parte favorita ahora. ¿Cómo usted pudo transmutar todo ese odio? Toda esa burla. Incluso, de alguna forma, si hablamos en términos de marketing, convertirlo hasta en una marca personal. Sí. Ese guau, pero guau. El sistema, dame. O sea, usted agarró los memes y creó marca con eso. Sí. Incluso, el proceso suyo ha sido tan hermoso, viéndolo desde la perspectiva de Dios, ¿verdad? Es tan hermoso que hemos podido ver cómo en un momento, sí, usted generaba como mucho odio ante la imagen social, pero ahora usted está generando un tipo de empatía. Sí. De carisma. El mismo Dios. Primero, hay dos cosas. Yo no me victimicé, ni me victimizaré nunca. Las víctimas buscan remuneración. Pues. Por eso te respondí. Está contundente eso. Por eso te respondí. Yo no necesito que la iglesia cree en mí. Porque yo no necesito ser remunerada. Porque quien debe hacer la obra, la hizo. Este corte, este corte. Está potente, está potente. Escúchalo, oí que, hermano. Las víctimas buscan ser remuneradas. Yo busco poder llevar algo positivo a través del proceso vivido. Sí. Vivirlo para mí, para mi familia y también poder edificar a otros. Yo lo tomé como un aprendizaje y lo apliqué a mí. Yo no lo apliqué a otros. Yo solo lo apliqué a Elizabeth. Sí. Y, ¿cómo transformé el odio? Amando. Wow. El mal se vence con el bien. Wow. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Sí. Aunque mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Sí. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ese salmo es parte de mi vida. Yo no lo recito porque es bonito. Es que yo lo viví. Sí. ¿Qué significa aderezar mesas? No es como muchos lo usan al revés para hechicería y que Dios le va a hacer venganza. ¿Hay hechicería evangélica? Claro que sí. Es seguro. Es otro podcast. Es otro podcast. Es otro podcast. Entonces, yo tengo ese baluarte. Es parte de mi filosofía de vida. Al final del día podemos decir que todo este proceso ha ayudado a su unificación familiar. Sí. Sí. Cuando a mi esposo le propusieron dejarme y que se fuera, que me quitara a los niños y que... ¿Cómo? Wow, Dios mío. Es difícil escuchar eso. Los iban a cazar por allá. Ministerialmente le iba a crecer, iba a emprender, iba allí, iba aquí, iba allá. Porque... Es hasta difícil como de creer. Honestamente, es difícil de concebir. Es fuerte eso. Es la realidad vivida. Wow. Y tú dirías, ¿y por qué? Y cualquiera diría, ¿y por qué ella no llora en esta entrevista? Quien llora no ha sanado. ¿En cuanto a qué? Todo lo que yo te estoy hablando fue sanado por Dios en mí. Sí. Y por eso es que quizás alguna gente dice, pero ¿y por qué? ¿Ella lloró aquí? No, 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 no. Hay momentos en el que Dios hace que tu parte humana, ¿verdad? Llores y entre demás. Pero lo que yo te estoy hablando fue vivido. Wow. Y en ese momento mi esposo me dijo, por teléfono, yo estaba detenida aún, y él me dijo, yo vuelvo contigo al altar porque yo te conocí ahí. Y entonces me dice, y yo te voy a esperar aquí, en la casa. Wow. Entonces, para mí, la unión familiar, igual que mi mamá, que ha tenido que quedarse un gran tiempo aquí, ya que nosotros, mi mamá pastorea en Antigua, pero todo este tiempo vivido ella ha estado conmigo acá. Y ha sido mi soporte. O sea, a mí nadie me hable del papá espiritual y de la mamá espiritual. Es otro podcast. El que tiene legalidad sobre usted, su papá biológico. Y aunque usted no lo crea, y aunque mi mamá es un ministro, la autoridad legal del padre espiritual, del padre biológico sobre el hijo, es sobre cualquier papá espiritual que venga. Lo que yo digo es lo que tú vas a hacer. Abuso espiritual se llama. Sí. Lo que hemos vivido hoy con ese cándelo, papá. Es por eso que me odian, pero yo tengo que decírselo porque es así. Es otro podcast. Entonces, esa parte de la unión familiar ha venido en que nosotros hemos visto la mano de Jehová. Es que cuando no hay que comer, nosotros nos agarramos de la mano a cantar. Y entonces Jehová manda el cuervo. Es que cuando no hay para pagar, porque no podemos trabajar en medio del proceso que vimos. Primero porque estamos denigrados y después por el proceso judicial. Ahora, nosotros sí trabajamos. Yo tengo la escuela ministerial. Trabajo con pastores, con líderes, que le creamos la guía, las asesorías para las iglesias. Y Dios comenzó a hacer eso en medio de este proceso. ¿Su aprendizaje más grande con Dios en todo este proceso? El llamado. El Dios ponerme en señal. El peso del llamado. El peso del llamado. Wow. El Dios hacerme ver que Él es Dios por encima de todo. Es decir, te estoy hablando que yo comencé la escuela ministerial Cabot, la que dirigimos, con el grillete puesto. Y comenzaron a llamarme los pastores, los apóstoles. La gente para ser enseñada. Ellos y sus iglesias. Enseñados. No que vamos emocionarnos para impartirte tres, qué sé yo, que es sobrenatural. Vamos a prendernos aquí después. No, no, no. Enseñados. Formación. Y Dios entregarnos para noviembre, una vez más, la cumbre Ananías quitando escamas sin un centavo. Dios poner lo que tenía que poner. Eso para mí fue golpeante. Y Dios decirme audiblemente, yo soy Dios y encima de mí no se sienta nadie. Wow. Wow. Eso para mí fue contundente. Claro. Porque tú cuestionas. Claro. Y el Señor te dice, es que yo determino qué es y qué no es. Pastora, definitivamente esta conversación ha sido muy enriquecedora y muy reveladora desde lo interno que usted vivió, de todo lo que le tocó vivir. Obviamente, uno le pide a Dios que libre a uno de una situación tan difícil, pero creo que este contenido va a ser muy valioso para personas que tal vez están pasando por situaciones similares. Así es. Y también para uno salvaguardarse y como prepararse. Pues si en algún momento nos toca sufrir el odio de toda una sociedad, de tanta gente y poder aferrarnos en Dios en medio de situaciones como esa. Por último, quiero decirte esto. Sí. A toda la audiencia. Hay gente que quiere irse de la iglesia por una crítica. Hay gente que abandonó el ministerio porque no creen en él. Hay gente que abandonó incluso el propósito de su vida porque, quise yo, ¿quién dijo que no tiene talento? Yo quiero modelarle con mi ejemplo. Como dijo Pablo, usted no puede mirar a Cristo. En algún momento míreme a mí. Yo quiero decirle a esa audiencia que no va a ver. Mire mi ejemplo. ¿En cuanto a qué? Usted no puede dejar a Cristo por una crítica. Wow. Yo sigo yendo a la iglesia. Yo me siento a escuchar el mensaje. Yo le modelo a mis hijos la fe. Y yo creo en el Señor inquebrantablemente. ¿Por qué? Porque es puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe. Si seguimos viviendo un evangelio de sensibilidad, en el momento que pase cualquier situación, usted se va a ir a pique. Pero si usted vive un evangelio coherente. Escucha lo que estoy diciendo. Sí. Coherente. Porque el evangelio incoherente es el evangelio de congresos, de bullas y de salto. Es incoherente. Es incoherente. Porque a la hora de vivir la palabra, queremos salir corriendo. ¿Ok? Vivir la palabra es entender que en cada circunstancia que usted se encuentre, Dios le va a dar la salida. Pero si usted vive de las profecías y de que le adivinen la cédula y del don de ciencia, que no es don de ciencia. ¿Y qué entonces? Manipulación. No es don de ciencia. Porque el don de ciencia, para ser ciencia, tú tienes que crearme algo que perdure en el tiempo, a nivel eclesiástico, científico, cultural o político, como lo hizo José. José creó, determinadamente, un proceso administrativo que salvó una nación. Sí. De la hambruna. Igual que Daniel. Pero eso es otro postcard. ¿Pero en qué me ayuda a transformar la cultura, el país, la sociedad? ¿Sabe un nombre de cédula entonces? ¿En nada? ¿O jala un pie? ¿En nada? Esto es picante, pero no pica. Y cruza, jala, jala el pie. No, mi amor. O sea, eso debemos comenzar a usarlo para evangelismo, porque eso es profecía. Eso es profecía. Eso está en la parte profética. Entonces, eso es edificante en una campaña ilomina para el que no cree. Para el que no cree, sí, claro. Eso edifica al que no cree. Sí, vale. Pues imagínate nosotros serranos en una iglesia todito, a que me digan en la brocha 4-7, por amor a Cristo. Entonces, cuando te llaman, es para decirte, Dios está contigo, Feli, avanza. Como que Dios no tiene más nada que hacer. Sí. Por amor a Cristo. O sea, yo soy coherente. Vamos, cuando tú me llames, tú tienes que decirme un asunto, que una cosa, que nadie sepa, que sea una cosa trascendental. Pues no me llames para decir, avanza. Avanza, que yo estoy contigo. No te rías, porque es una realidad. Tú estás, tú estás. Pastora, yo espero que podamos tener otra conversación como esta. Pero claro que sí. Y que podamos rectificar muchas de las cosas que hemos visto aquí en esta conversación, luego de que acaben todos sus procesos. Claro que sí. Y en una etapa, en otro contexto, podamos seguir bendiciendo a esta audiencia. De verdad que sí. Totalmente de acuerdo. Es así. Todo picante, prodificante, suscríbase a este canal y ya usted sabe lo que hay que hacer. Bendiciones. Bendiciones.